¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop para fotógrafos. Nos encontramos en nuestro capítulo número 3 de Comenzando con Cámara RAW. Y vamos a ver el tema mejorando nuestras fotografías con lo básico. Aquí quiero mostrarles cómo fácilmente cuando necesitamos un ajuste muy rápido de cualquier fotografía podemos ajustarla en Cámara RAW sin tener que ir a Photoshop. Si ustedes quieren utilizar mejor lo que es Cámara RAW, en el canal tenemos cursos relacionados solo con Cámara RAW para que ustedes profundicen en este tema. Pero ahora lo que quiero mostrarles es cómo podemos mejorar las fotografías en lo básico. Muy bien, aquí tenemos aquellas cuatro fotografías que hemos visto en los tutoriales anteriores, como se acordarán, todas estas, estas dos de arriba son fotografías RAW. Esta de acá es JPG y esta también. Quiero abrir las cuatro en Cámara RAW para ajustarlas. Muy sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Apliquen la tecla Control en el caso de Windows, Comando en el caso de Mac. Entonces señalamos una, esta. Después señalamos otra. Vean ustedes cómo va cambiando. Señalamos esta y señalamos esta. Y aquí están del lado derecho las cuatro ya seleccionadas. Entonces nos vamos a ir a Archivo y vamos a abrir en Cámara RAW. Acuérdense que las fotografías JPG para que se abran en Cámara RAW tenemos que ver las preferencias. Y esto lo vimos en los tutoriales anteriores. El atajo también es Comando R o Control R. Entonces le hacemos clic y fíjense ustedes. Se abren las cuatro fotografías en Cámara RAW. Del lado izquierdo, aquí las tenemos. Fíjense, podemos ir pasando una a una. Cada una de las fotografías. Del lado derecho, ¿verdad? Tenemos los controles básicos. En todos estos que ven acá, estos iconos que aparecen aquí, donde está mi mouse. Es como van perfeccionando más las fotografías. Podemos tomar a cualquiera y trabajar con ellos. Pero esto yo creo que para que ustedes lo vean tal y como profundizando en este tema. En el canal tenemos cursos solo de Cámara RAW para que vean todas estas secciones y todas las herramientas que aparecen arriba. Yo los invito a verlas. Como el curso es para fotógrafos y para fotografías, vamos a aplicar acá lo básico para mejorar rápidamente nuestras fotos. Por ejemplo, tenemos esta fotografía que es un atardecer, ¿verdad? Podemos ir del lado derecho y lo primero que veríamos, por ejemplo, es que esta fotografía es una fotografía RAW, como podrán verlo en su terminación. Como es una fotografía RAW, tenemos todo esto para utilizar, que no lo tenemos cuando se trata de una fotografía JPG. Les quiero mostrar. Esta es una fotografía JPG, como podrán ver del lado izquierdo, dice JPG. Y si yo voy acá a equilibrio de blancos, nada más aparecen tres. Como se ha tomado, automático y a medida. Entonces, no se asusten si hay fotografías que aparecen y que pueden ustedes aplicar todo esto. En el caso de que aquí estén apareciendo todas estas, es porque se trata de fotografías RAW. Muy bien, vamos a empezar. ¿Cómo trabajaríamos esta fotografía? Tal vez manejaríamos la temperatura. Y la temperatura la puedo llevar hacia la derecha y fíjense, se vuelve más roja. Eso depende del gusto de cada quien. Me puedo ir hacia la izquierda y se volvería azul. Yo creo que me gustaría un poquito aquí, porque también voy a manejar la exposición. Vamos aquí a la exposición. Podemos poner automático, pero vamos a manejar los controles. Y vean ustedes cómo puedo ir y aclararla completamente. Inclusive se ven ahí unos perritos que estaban en la playa. O puedo oscurecerla casi totalmente. Y nada más se vea lo que es el sol. Entonces vamos a manejándola poco a poco esta exposición, porque queremos trabajarla un poquito. Ahí tienen ustedes. Le puse 0.75. Eso depende de cada fotografía. Ahora manejamos el contraste. El contraste lo podemos llevar hacia la derecha. Fíjense ustedes. O hacia la izquierda. Pero a la izquierda como que no se ve más definido. Entonces lo voy a llevar un poquito a la derecha. Fíjense que rápido estoy trabajando. Las iluminaciones tienen que ver con la luz. Vean ustedes. Siempre manejen los controles de un lado a otro para que ustedes vayan viendo el cambio en su fotografía. Entonces vamos a ponerlo aquí. Más 4. Sombras. Tiene que ver con la oscuridad. Vean ustedes cómo se oscurece o cómo se aclara. Ya depende, como les decía, de lo que quieran hacer con cada fotografía. Aquí están los blancos. Vean. Vamos a ponerla por acá. Los negros. Fíjense cómo oscurece. O aclara. Yo creo que me gustaría más aquí. Como si fueran siluetas los perritos. Textura. También vean la textura del mar. Vean cómo la puedo poner más fuerte. O muy débil. Y se ve pésimo. Esta textura muchas veces se usa para la piel de las personas. Pero aquí los vamos a usar un poquito hacia la derecha. Y la claridad también. Vean ustedes cómo. Vean ustedes. Este de claridad y textura. Se maneja en otras fotografías palates. De las personas. Entonces yo creo que la pondría aquí. La neblina. La pondría yo. Miren cómo cambia. Se sale un verde. En el mar. O lo ponemos así. No. Manejen poco. Los controles. Ya luego pasamos a la parte de lo que son. Color. Le podemos poner mucha intensidad de color. O quitarle el color. Fíjense ustedes. Que son dos fotografías diferentes. Si la pongo así. O la pongo de esta manera. Entonces. Vamos a ponerle un poquito. Y también la saturación. Que es el color. Fíjense ustedes. Lo puedo poner así. O la puedo convertir en blanco y negro. Vamos a dejarla con un poco de color. Vamos a ponerla aquí. Y si yo quisiera saber. Cómo se encontraba esta fotografía. Cuando se las presenté. En un inicio. Aplicamos la letra P. La letra P de Pedro. Lo voy a aplicar. Así estaba cuando se las presenté. Y así la hemos dejado. Hay un cambio definitivamente. Si ustedes ven del lado izquierdo. Ya esta fotografía. Tiene el símbolo. Donde está mi mouse. De que fue aplicado. Cámara RAW. Vamos a ver esta otra. Ahora vamos a ir. Un poquito más rápido. Para que ustedes vean. Esta también. Es una fotografía. RAW. Por lo tanto sale todo esto. No voy a usar todo esto. Como les decía. Si ustedes quieren ver en detalle. Vean los cursos que hay de cámara RAW. Si yo quiero mover aquí. La temperatura. Lo puedo poner más oscuro. O más rojo. ¿Verdad? O más azul. Creo que lo pondría por acá. Aquí la exposición. La aclararía yo un poquito. La foto. Vean ustedes cómo se aclara. El contraste. Si me voy por acá. Pues tal vez. Sí. Aquí le bajaría. A diferencia de la fotografía anterior. El contraste. Iluminación. Puedo iluminar un poco más. A la persona. Y a toda la fotografía. Creo que así estaría mejor. Las sombras. Las puedo oscurecer. Porque a lo mejor. Lo que me interesa. Es nada más a las personas. O lo puedo aclarar. Porque quiero ver. Todo lo de atrás. Entonces. Vamos a manejar. Que queremos ver. Todo lo de atrás. Vamos así. Los blancos. Los blancos. Tienen que ver con la luz. Y tiene que ver. Con su blusa de la persona. Entonces. Yo creo. Que si la pongo así. Vean que mal se ve. Entonces. Esta la vamos a manejar. A la izquierda. Fíjense. Cómo cambia una fotografía. Y cómo se ven los detalles. De su blusa. Así. No se ven los detalles. Pero si yo la llevo aquí. Ya se ve hasta la bolsa de la blusa. Muy bien. Los negros. Fíjense. Los negros. También tienen que ver. Con lo que. Está oscuro. Entonces la ponemos aquí. La textura. Como vimos anteriormente. Creo que aquí la dejaría. La claridad. Podemos aclarar un poco más. Esta fotografía. Fíjense. Cómo ha cambiado totalmente. No mucho. Voy a bajar un poquito la textura. Y ahí van manipulando. La neblina. Acuérdense de la neblina. Vean cómo. Parecería acá. Se ve muy mal. Entonces. Vamos a. Si la ponemos de este lado. También no se ve bien. Entonces. A veces la neblina. No hay que moverla mucho. Vamos a ponerla. Vamos a dejarla en cero. Y luego pasamos. A la sección de color. En la sección de color. Puedo ponerlo muy fuerte. O puedo ponerlo muy semi fuerte. Semi bajo. Vamos a decirle así. Vean ustedes los colores. Entonces. Como a mí me gustan los colores. Lo voy a poner acá. En la saturación. Acuérdense de la saturación. Podemos dejarla en blanco y negro. Hacia la izquierda totalmente. Y queda totalmente. En blanco y negro. Moviendo hacia la izquierda. Por tanto. Vamos a ponerla. Hacia la derecha. Porque quiero más. Un poquito más. De saturación. De color. Ahora. Recuerden ustedes. Cómo se encontraba esta fotografía. Para verlo. Es la tecla P. La tecla P. De Pedro. Entonces. Aplicamos la P. Así estaba. Cuando se las presenté. Y así la hemos dejado. Fíjense. Qué fabulosas son estos. Manejo de fotografías. Pero. Si nosotros quisiéramos quitar el grumo. Que aparece aquí. En lo oscuro. Tendríamos que manejar. Algunas de las herramientas. Que se encuentran aquí. Pero eso. Como les decía. Lo pueden ver en los cursos. Que tenemos en el canal. Para todos ustedes. Que son gratuitos. De cámara RAW. Por ahora. Nada más. Estamos viendo. Lo que es. Cómo podemos mejorar. Nuestras fotografías. Con lo básico. En cámara RAW. Sin tener que ir a Photoshop. Porque ya. También vamos a terminar. Con este tema. Vamos a pasar con otra foto. Tenemos esta. Esta es una JPG. Como la. Como la que va a seguir. Y la vamos a hacer. Cada vez más rápido. Temperatura. Me puedo ir a la derecha. O me puedo ir a la izquierda. Creo que la temperatura. No la manejaría. Otra cosa. Que les quiero decir. En esto. Es un tip. Para cámara RAW. Si yo manejo. Hacia acá. Y no me gusta. Si quiero que vuelva a cero. Es ir al control. Que está aquí. Darle doble clic. Y baja nuevamente a cero. Pero si creo. Que lo voy a mover. Un poquito. Hacia la derecha. El matiz. No lo voy a mover. La exposición. La puedo bajar. Un poquito. Miren ustedes. Como la bajé. O la puedo subir. Pero al poner. Exposición. La hago muy brillante. Y además. Como fotografía. Que es JPG. No la puedo manipular. Mucho. Porque. Si nos vamos a esta parte. De equilibrios. De blancos. Vean que nada más salen. Dos. Tres. Es decir. Entonces. No podemos manipularla mucho. Entonces. Nos vamos a contraste. Y aquí están viendo ustedes. La ventaja. En las fotografías anteriores. De manejar. Fotografía RAW. Que JPG. Las iluminaciones. Sin embargo. Podemos seguir trabajando. Inclusive. Con JPG. Vamos a poner esta aquí. Vámonos a los blancos. Los blancos. Tal vez los bajaría. No. Yo creo que aquí los dejaría. Y ahora estoy trabajando. Un poquito más rápido. Para que el tutorial. No tarde tanto. Y vean ustedes. Como. Con lo básico. Podemos mejorar. Una fotografía. JPG. O una fotografía. RAW. Vamos a poner. Vamos a poner. En saturación. Y ahí está. ¿Cómo se encontraba. Esta fotografía. Vamos a bajar un poquito. De saturación. Esta fotografía. Cuando se las presenté. Se encontraba. Así. Y la hemos dejado. Así. Muy bien. Vamos a. A otra. Esta fotografía. Como la que sigue. Son fotografías. Que fueron. Hechas. En un curso. De composición. Que si también les interesa. En el canal está. Y también es gratuito. Aquí. También. Este es de composición. Y también podríamos. Manejar la temperatura. Vean como. El fondo. Lo podría yo. Volver. Amarillo. O. Cambiar hasta el color. De la. Planta. Que se encuentra. Dentro del foco. Entonces. Creo que lo pondría yo acá. Un poquito. Nada más. La exposición. La podría yo. Bajar. Para que se vea. Mejor. El contraste. Lo subiría. Vamos a ponerle otra vez. Nuevamente. Exposición. Las sombras. Vamos a bajarlas. Vamos a subirlas un poquito. Las iluminaciones. Las dejamos aquí. Los blancos. Fíjense. Los ponemos aquí. Los negros. Aquí. La textura. Vamos a ponerle textura. En este caso. De este tipo de fotografía. Que se vea mejor. Vean como se ve la textura. La textura del foco. Y de la. La planta. Lo hago muy fuerte. Para que se note. En video. Y ustedes puedan ver. Los cambios. Intensidad. Y saturación. Que lo puedo poner. Todo en blanco y negro. Fíjense. O. Todo en color. Vamos a ponerlo por acá. ¿Cómo se encontraba esta fotografía. Cuando se las presenté. Esta fotografía. Se encontraba. Así. La hemos dejado. De esta manera. Si ustedes. Ya están de acuerdo. Con todos los cambios. De las fotografías. Le podemos poner aquí. La palabra. Hecho. Del lado derecho. Donde se encuentra. Mi mouse. Y. Ya. Tendrán los cambios. La fotografía. Y también. No podemos cambiar. En cualquier forma. Porque. Una de las características. De. Cámara RAW. Es que. Los cambios. Que hacemos. No se quedan permanentes. Y podemos cambiarlo. Cuando nosotros querramos. En caso. De que. De aquí. Quieran. Pasar a Photoshop. Es poner aquí. Abrir. Imagen. Como podrán ver. Utilizamos. Cuatro fotografías. De distintos. Tipos de archivo. Y. En todas ellas. Podemos. Aplicar. En esta sección. Lo básico. De Cámara RAW. Para no tener que ir. A lo que es. Photoshop. Y con esto. Seguir teniendo. Nuestras fotografías. Si tienen dudas. Sobre Cámara RAW. Vean los cursos. Que se encuentran. En el canal. De Cámara RAW. Espero que les haya gustado. Este tutorial. Si les gustó. Regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Les espero. En nuestro siguiente. Tutorial número 11. Donde vamos a entrar. Ya. Completamente. De lleno. A Photoshop. Muchas gracias. A todos. Por su atención. Y hasta luego.